Hola Scraperos y Scraperas, bienvenidos otro día a mi canal Vengo con la realización del sorteo que cerramos anoche Y ya, como para todas aquellas que nos ha tocado, lo siento mucho, muchísimas gracias por participar, de verdad Me esperaba menos participación y estoy muy contenta Así que bueno, esto os voy a dejar con el tutorial del mini álbum Summer, de verano Para aquellas a las que nos ha tocado, yo me hubiera encantado regalaros uno a cada una Pero no me da la vida para tanto La próxima vez será Y bueno, os dejo con el tutorial y al final del vídeo os digo quién la ha ganado Para comenzar nuestro mini álbum necesitamos Tres cartulinas, una de 26 pulgadas, marcando a 1,5, 6,5, 12,5, 13,5, 19,5 y 25,5 Una cartulina de 25,5 de largo, de ancho son 6 pulgadas, ¿vale? Marcando a 1,5, 6,5, 12,5, 13,1,8, 19,1,8 y 25,1,8 Y una cartulina de 25,4 por 6 pulgadas, marcando a 1,5, 6,5, 12,5, 12,3,4, 18,3,4 y 24,3,4 de pulgada No os preocupéis que esto os lo voy a dejar en la cajita de descripción, ¿vale? Y ahora, yo ya las tengo aquí recortadas y marcadas, como veis ¿Vale? Me voy a quedar con una Y tenemos dos laterales Vamos a marcar todas las dobleces Las tres primeras Hacia la derecha Las tres de la derecha Hacia la izquierda ¿Vale? Siguiendo siempre una línea que nos quede bien recto, ya sabéis Como hago yo las dobleces Y las tres de la izquierda Hacia la derecha ¿Vale? Que nos queden todas las dobleces En la misma dirección Como veis, no se si apreciará en la cámara Nos queda en el medio una separación Con dos de seis pulgadas Y una solapa ¿Qué hacemos? La solapa la doblamos Y vamos a pegarla justo en la línea Del seis Para hacer un cajón Para esto Un sobre, vamos Para esto he cortado Seis tiras De cinco octavos por una pulgada Perdón, de cinco octavos no De cinco pulgadas con cinco octavos Cinco pulgadas con siete octavos Cinco pulgadas con siete octavos por una pulgada Y marcada a media pulgada Que serán las que hagan Nuestro borde de aquí abajo del sobre ¿Vale? Cortamos las solapas de las esquinas La parte de abajo Y montamos las solapas Y marcada a media pulgada Y ahora Ponemos pegamento en las solapas Extendemos Si se nos sale el pegamento Quitamos, ¿vale? Y cerramos El sobre Una toallita He comprado unas toallitas nuevas Con aloe vera Y no me gustan nada Huele un poco raro No huelen a bebé Bueno Apretamos bien Que no se nos pegue El sobre Y repetimos operación En este otro lateral Apretamos un segundo lateral Desc exporto Otra Lo deducto ¿ почему no? Salad Gracias. Y aquí lo mismo. Y tenemos, bueno, las solapas no las he enseñado, pero son estas, ¿vale? Lo que hacemos es, ya os he dicho, 5 y 7 octavos por una pulgada, marcamos a medio, doblamos a la mitad y lo que hacemos es cortarle las esquinas para que nos quede algo así, ¿vale? No tiene más, una solapas. Y nos queda, doblamos ahora la doblez que nos quede de tal forma que los sobres queden hacia afuera, lo que hemos pegado, volvemos a doblar para que nos cuadre muy muy bien. Le damos un poquito con la plegadera. Y nos queda algo así, ¿vale? Eso mismo lo vamos a hacer con esto, con todo esto, lo que pasa que la diferencia será la distancia que queda entre sobre y sobre. En este quedará 5 octavos de pulgada y en este quedará una pulgada entera. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo, os lo paso a cámara rápida y ahora estoy con vosotros. ¡Gracias! 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 Bien, tenemos nuestras tres cartulinas ya montadas y ahora tengo por aquí 12 papeles de la colección Recollections. Today, Tomorrow, Forever, me parece que es. Sí. Y los he cortado a 5,7 octavos por 5,7 octavos, ¿vale? Como esto mide 6 por 6 para que me quede con un borde pequeñito. Voy a pegarlas todas en sus respectivas hojas, el orden el que queráis y ahora vuelvo. Bueno, tengo ya muchas hojas casi terminadas y voy a enseñaros a hacer ya la última parte. Para las hojas, como os he dicho antes, trozos, voy a quitar esto de aquí, de 5,7 octavos por 5,7 octavos, ¿vale? Pegamos con cinta de doble cara o bueno, cinta de doble cara o cinta de... o taki o pegamento o lo que queráis. Yo para estas cosas prefiero la cinta de doble cara, es más limpia. Bueno, pegamos todas nuestras hojas y cuando ya tenemos las hojas ya decoradas, bien centraditas, ¿vale? Vamos a hacerle con una troqueladora de círculo sobre de biblioteca. Y en este interior del sobre, le vamos a poner una decoración para que no se vea la cartulina tan blanca. También con cinta de doble cara. Estos trozos de papel miden 5,7 octavos por 2 pulgadas, ¿vale? Para que nos quede el sobre de biblioteca cerrado. Y ya así tenemos todas nuestras hojas montadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis que en el centro hay unas obras y se oirá seguramente la radial de fondo? Lo siento, no puedo hacer más. ¿Veis que hay un... los espacios son diferentes, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? El grande del todo irá en el fondo. Pondremos este encima centrado, ¿vale? Siempre muy centrado. Y este centrado. Los vamos a pegar con pegamento. ¿De acuerdo? Para que no se nos muevan. Tampoco hace falta que le echéis mucho porque es solamente una sujeción. Una ligera sujeción para que no se nos mueva luego a la hora de hacer la encuadernación. Es una encuadernación súper sencilla que tengo para hoy. Es una encuadernación muy, muy fácil, ¿vale? Colocamos más o menos y centramos. Colocamos más o menos y centramos. Que quede en línea, ¿vale? Bueno, me río yo del centrado que he usado. Vaya tela. Y ahora sí. Centramos. Y lo mismo con este otro. Pegamos y centramos. Y centramos y no se ha pegado. Muy bien. He centrado pero no se ha pegado. ¿Vale? Ahí. Ahí. Y centramos. ¿De acuerdo? Y veis que queda nuestra... Nuestra encuadernación más o menos hecha. Es un tipo espina pero distinto, ¿vale? Vamos a dejar que esto se seque más o menos. Y vamos a hacer las portadas. Para las portadas. Acetato. Acetato. Va a ser portadas de acetato. Oh, sí. He perdido un Ejeler. Tenía por aquí a los gatos dando vueltas y estoy casi convencida de que me han robado. Les encanta el material de scrap. Les encanta el material de scrap. Les vuelve locos. Así que voy a sacar otro y luego lo buscaré. Bueno, para la encuadernación necesitamos un acetato de, tengo aquí la chuleta, de 13,5 octavos de pulgada. Y marcamos a 6 y un octavo y a 7 y medio, ¿vale? Y vamos a dejar aquí. Vamos a marcar bien las dobleces. Yo lo tenía ya doblado. Pero vamos a marcar bien las dobleces. Vamos a marcar bien las dobleces. Las marcamos pero luego las dejamos un poco sueltitas que se noten, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y vamos a poner nuestro álbum en el centro de la encuadernación. ¿Veis? Que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer dos marquitas. A una pulgada y a cinco pulgadas. ¿Vale? Que quedan centraditas. Ponemos nuestro álbum. Volvemos a centrar. Y colocamos unas pinzitas para que no se nos mueva lo bien que centramos los álbumes. Madre mía, yo centrando soy pésima, ¿vale? Ya está. Que vamos a callar. Ganas de mentir. Colocamos para que el acetato. El acetato va a quedar al ras, ¿vale? Porque es de seis pulgadas de ancho. Y con la croc agujero grande. Y con la croc agujero grande. Hacemos nuestros agujeritos. ¿Vale? uno por un lado y otro por el otro y ponemos nuestro sellelén nuestro sellelén los vamos a poner que quede la parte bonita hacia afuera que es la parte gorda de la encuadernación y colocamos nuestro sellelén quitamos las pinzas ahora sin pinzas ya marcamos un poquito más para que se nos queden bien apretaditos con cuidado que no se nos deformen por fuera y veis tenemos nuestra encuadernación hecha queda muy bonita esta encuadernación es muy llamativa y tengo por aquí unas cuerditas monísimas de antelina voy a coger el rollo fino esto ya coged el que más se os amolde al color que tengáis y abrimos por aquí metemos perdón metemos por fuera de fuera hacia adentro por el de abajo pasamos por el medio del centro hacia afuera y aquí nos va a sobrancorder por eso lo he hecho ¿vale? voy a ponerle un cascabelito no, un cascabel no a ver si encuentro le voy a poner dos charms uno de una llave y otro que pone love a los que les voy a poner una anilla que tengo aquí ¿vale? estas anillas las compré creo que ya lo he dicho en algún en algún tutorial pero por si acaso las compré en un bazar los charms creo recordar que también y ahora estas anillas se abren ¿vale? son anillas normales de las de bisutería están en la zona de bisutería de los bazares metemos nuestros colgajitos cerramos el agujerito y tengo el colgajito puesto vamos a hacer un nudo de tal forma que lo que nos sobre llegue aquí ¿vale? porque va a ser nuestro cierre también va a ser las veces de cierre ponemos nuestro esto ponemos metemos el colgajito y cerramos con otro nudo ¿vale? ¿veis? queda perfecto y esto ya lo cortamos más o menos por aquí para hacer el cierre tengo aquí marcamos al medio del que es más o menos por aquí ¿vale? y hacemos agujero con la crop agujero grande ¿vale? donde más rabia te y con el cachito delante que nos había sobrado vamos a pasar una pinzita de estas chiquititas que me gustan mucho 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 acaba de sonar el eyelet por el suelo ¿os acordáis de ese eyelet que había perdido? pues creo que ya sé dónde está luego escena que es que es un desastre es me encanta robarme las cosas ¿vale? lo pasamos por uno de los agujeros pasamos la antelina por el agujero separadla un poquito para que nos quede muy apretado porque si no el eyelet nos va a entrar ¿vale? metemos nuestro eyelet aquí vais a tener que hacer un pelín de fuerza y cerramos con la croc esto que nos sobra corto los trocitos que nos sobran y tenemos nuestro cierre montado ¿vale? esto ya podéis cerrarlo vosotros como queráis podéis hacerlo así podéis coger todo del tirón o bueno eso ya como más os guste este es nuestro cierre del mini que hemos hecho hoy cortad un poquito las puntas que nos han quedado un poquito largas y vamos a decorar las hojas de dentro las vamos a decorar muy poquito ¿vale? antes de hacer los sobres la parte interna de los sobres para decorarlas tengo aquí daikuts varios que me pegaban muy bien con la colección este sobre que es la parte de fuera será el que haga de portada este otro será nuestra contraportada como veis he escogido dos papeles iguales para la parte de atrás y la parte de delante ¿vale? es precisamente para eso porque van a ser nuestra portada y nuestra contraportada como veis las hojas pasan perfectamente ¿vale? es una especie de espina pero más simple por decirlo de alguna forma entonces vamos a como esta hemos dicho que será la que hará las veces de portada voy a ponerle una blondita tú haces los días deliciosos ¿vale? y luego estos que tenemos por aquí ya los colocáis un poco como más os apetezca voy a pegarlos en un momentito esto ya como os digo no tiene ningún misterio y vengo bueno pues ya tengo casi 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 terminado el el mini álbum ya veis que le he puesto todas las decoraciones ¿vale? tiene un flamenquito por aquí una flor una bandolera y banderola no bandolera y más banderolas por aquí que es la contraportada y ahora lo que he hecho es las hojas interiores del sobre que es una cartulina de seis y cuarto seis y cuarto por cinco y siete octavos ¿vale? que va metida dentro y le he puesto unos clips que estoy decorando con la palabra summer las letras estos clips los estoy haciendo bueno las hojas interiores he troquelado la parte de arriba con esta troqueladora de Fiskars ¿vale? es esta es de la troqueladora intercambiable de Fiskars me gusta mucho esta que hace una especie de llaves y para las letras he utilizado un sello que compré en el Lidl una vez que salieron no sé es el sello de la letra con el redondelito de alrededor no tiene más y para hacer el clip ponemos pegamento tenemos que hacer dos de cada ¿vale? ponemos pegamento ponemos el clip bien le ponemos un poquito de pegamento encima del metalito del clip y ponemos la otra letra ¿vale? así es como se hacen los clips adornados no tiene ninguna historia ¿vale? le podéis poner si queréis una pinzita sujetando las letras y la parte superior del clip dejarla hasta que se seque y una vez que tengamos esa letra vamos a dejar que se vaya secando le he añadido aquí una puntillita porque me quedaba un poco triste la el nudo y nada lo que he hecho ha sido es hacer el nudo ponerle una puntilla y volver a anudar ¿vale? no tiene no tiene ninguna cosa más aquí tenéis voy a ponerlo un poco recto esto podéis doblarlo podéis dejarlo liso podéis no sé podéis anudarlo como más queráis yo esta forma me gusta mucho queda muy bueno y este es el lo voy a poner aunque esté un poco enojado el mini del sorteo esto ha sido el tutorial espero que os haya gustado ahora voy a hacer el sorteo voy a a recoger todos los nombres de todos los comentarios de todos y todas las que habéis participado y vuelvo ahora mismo y sorteamos hola chicos estoy aquí vamos a hacer el el sorteo ¿vale? ya he cerrado todos los comentarios os voy a enseñar que estáis todas las que habéis participado maite marisa mariví itxaso leticia crisa begoña ro soledad julia maría isa scrapbooking zamora chari maria jose noelia carmen lore maria elena raquel marina clarita juani ivana abades rocío sandra plano las cositas de ru anabel elena inés ferreiro lidia maite y gangue ganje caldera bueno pues aquí estáis estáis todas las que habéis comentado muchísimas gracias por comentar y vamos a sortear lo que os dije vamos a sortear y la ganadora es maite esparza la reinzar enhorabuena maite aquí está como veis veis que bueno os voy a poner son las la una menos diez de la noche lo subiré el miércoles a las a las doce de la mañana pero bueno ya está hecho el sorteo vale y nada muchísimas gracias por 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 participar para ponerte en contacto conmigo escríbeme al email que os voy a dejar aquí en la cajita de descripción scrapeandoconmaria arroba gmail punto com escríbeme me pongo en contacto contigo me mandas tu dirección tus datos y tal y en un plazo de más o menos bueno te contestaré pero en un plazo de aproximadamente una semanita una semanita y media tendrás contigo tu tu premio pues lo dicho muchísimas gracias a todas por participar si os ha gustado el vídeo regalarme un like gracias por seguirme suscribiros las que no estéis suscritas y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto salta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.